¿Qué pasa con los hogares que viven en la ciudad? El gasto extra lo ocupan las comidas fuera del hogar con un 10,3%, la diversión le sigue con un 8,8% y el vestir con un 7,5%. Expertos aseguran que en la ciudad las tarifas son más altas, ya que los salarios son mayores y empujan los precios hacia arriba, lo que determina que las personas gasten más. La segunda parte del fenómeno es que efectivamente sí hay más cosas en que gastar la plata en la ciudad y eso va con el estilo de vida y la cultura urbana. Entonces si se acostumbra a ir al cine los fines de semana, a comer afuera, a no almorzar en la casa o no a traer comida de la casa, sino almorzar todos los días durante el trabajo afuera, eso va a generar más gastos. El censo se realizó por sexta vez y se recolectó la opinión de 5.000 costarricenses de zonas rurales y urbanas de todo el país. La reciente encuesta del INEC también afirma que los costarricenses entre más ganan, más gastan y que el principal destino de su dinero son los alimentos. Un reporte de Luis Miguel Rojas para Noticias UIA. Un reporte de Luis Miguel Rojas para Noticias UIA.